Mucha suerte, ¿eh? Estoy concentrado, ¡ah! ¡Ey, caray! ¡Eh! ¡Qué portero bueno, ¿eh? No hay falta, ¿no? No hay falta, ¿no? Ah, no, no hay falta. Quitaron una falta del menú. ¡Qué balazo! Vamos a tener que hacer cambios, ¿eh? Qué bien, Andrés, qué león, tío. Abre. ¡Vamos, parejo! ¡Ay, qué regalo! Muy bien, Andrés, muy bien. Vamos. Hemos tenido la nuestra, hemos llegado, pero no hemos conseguido hacer goles. Muy bien, un día hay que perder. Pues hemos encontrado una pareja que juega muy bien, que seguramente juega todo el día, no tiene nada que hacer y juega todo el día la consola y, bueno, pues nada. Nosotros un día volvemos a una revancha. Espero volverles a ver otro año y volverles a ganar. Fue muy bonito y es una actividad muy buena que conecta a los jugadores de la afición. Agradecer por el detalle, un mando personalizado para mí y para Diego. Cuando vosotros ganáis cuatro años seguidos, ganáis un día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!